Amor mío, te sorprenderá mi carta. Te escribo para decirte que acepto tu propuesta. Voy a alcanzarte allá donde estás. Me voy a ir contigo. Solo espérame unos días. Estoy ya preparando mis cosas para salir. Después nos vamos a ir a donde tú quieras juntos. ¿Y por qué te largaste así nomás? No sé, mamá. Ven, te preocupó un buen cuando te desapareciste. Han pasado ya varias semanas y estoy mejor. Hay que aprender a perdonar y es lo que estoy haciendo. Te amo, Marta. Si sus manos me tocarán cobijándome del frío, tierra dulce, árbol de agua. Si sus manos me tocarán, mis suspiros despertarán con el agua, con el viento. ¡Gracias!